¿Qué es el gobierno bolivariano de Venezuela? 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 Vamos a enviar hoy una carta al encargado de negocios de los Estados Unidos de América en Caracas para poner a disposición todo lo que la revolución bolivariana pueda aportar en este momento, desde insumos en lo concreto hasta brigadistas, rescatistas, médicos integrales comunitarios que fueron formados con el espíritu de atender este tipo de catástrofes, petrocasas y todo aquello que en este momento las zonas afectadas puedan necesitar. Repetimos, esta es la expresión de la solidaridad de Venezuela, más allá de cualquier diferencia política que tenemos que expresar el día de hoy ante los efectos de un fenómeno natural devastador como ha sido el huracán Harvey, toda nuestra solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos, con el pueblo de Texas, con el pueblo de Luisiana, con los pueblos que puedan ser afectados por esta ahora tormenta tropical y cuenten siempre con el apoyo concreto definido de la diplomacia bolivariana de paz, de la solidaridad real bolivariana del gobierno de Venezuela. Gracias.